¡Hola mis amigos! Bienvenidos a mi canal en la cocina de Pocha donde le ponemos azón con el corazón y todo nos queda mucho mejor. El día de hoy te traigo una receta que es para negocio, galletas para negocio, pero yo la estoy preparando pues para darle a mis vecinos porque ellos nos traen también un detalle y decidí hacer esta receta pero les comento es para negocio y de verdad que puedes trabajar con figuras, con así tipo sándwich, esta tiene relleno de cajeta y bueno para no hacerles más el cuento más largo, ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! Espero que les guste esta receta, les muestro los ingredientes y como lo prepare a continuación. Estaremos necesitando 700 gramos de manteca vegetal, 1 kilo y medio de mantequilla, 1 kilo 250 gramos de azúcar, 3 kilos y medio de harina para todo uso. Estaremos utilizando una taza medidora de roya, vanilla al gusto, estaré utilizando nuez, mermelada de fresa, espricos de chocolate, pedacitos de chocolate o polvitos de azúcar, cualquier adorno que ustedes le quieran poner a la galleta. Lo primero que tenemos que hacer es acremar la manteca, la mantequilla y el azúcar, así que voy a usar mi batidora pero antes lo he hecho a mano. Voy a empezar a batir la manteca, le voy a ir agregando de a poco azúcar y también por supuesto mantequilla, vamos a cremar mantequilla, azúcar y manteca. Voy a aprovechar para bajar la mantequilla o la manteca que está aquí que no se ha batido bien. En este punto también hay que agregarle la esencia de lo que ustedes hayan escogido. Bueno, después de que ya se acremó bien la mantequilla, manteca y azúcar, yo lo que hice fue que dividí ya cuando se había mezclado más o menos todos los tres ingredientes, los cuatro con la vainilla, le saqué la mitad para que se disolviera más rápidamente o más fácil, más bien el azúcar. Ya a ustedes le hacen así y no se sienten pues las coronitas de azúcar. Ahora lo que voy a hacer es en una mesada o en un bol grande vamos a agregar la harina junto con el royal. Ya me vine aquí a mi mesa de trabajo y aquí voy a empezar a amasarla, integrando todo el polvo de hornear y la harina. Yo hice varias bolitas porque es demasiada masa para, para mí, que si necesita más grasa hay que agregarle porque eso va a depender de las harinas. Ya está en la masa, ya la integré completamente, vean cómo queda así como si fuera nieve, no queda tampoco tan lisita, no se preocupen, lo que se trata nada más es de unirla. Agarré una bolita de masa, vamos a empezar así, la voy a poner aquí con un papel o si quieres ponerle harina a tu mesa de trabajo y la vamos a extender pues del tamaño deseado, centímetro más o menos y voy a extendernos. Tengo estos cortadores que son especiales para navidad, pero puedes utilizar cualquiera, cualquier este cortador. Bueno aquí estamos ya sacando las galletas y poniéndolas en una charola. Como les digo, no sé si les comenté, 350 grados pareja el horno, azúcar, ay Dios, no le pongan tanta. Bueno, le vamos a poner azúcar blanca a estos, a ver que tal. En el horno y ya les muestro cómo quedó. Otra manera de preparar que es más tradicional de esta masa para galletas es las bolitas y hacerles un huequito con tu dedo. Y le pones un pedacito de nuez, le ponemos mermelada, les voy a poner unos, unas chispas de chocolate. Miren, así quedaron las galletas, vean qué bonitas se ven, vean el color que tiene que tener debajo. Miren, bueno y así quedaron las otras galletas, apenas las acabo de sacar del horno. Miren, este tamaño es grande, ustedes pueden hacer las bolitas más chiquitas. Este tipo de galleta me llevó 20 minutos en mi horno a 350 grados. Y bueno, aquí ya terminé de hornear las galletas y miren, salieron bastantes. Acuérdense que esta receta es para negocio. Bueno mis amigos, miren, voy a probar, voy a probar esta porque a mí me encanta la caqueta, vean. Hice así, dos galletas, a una le hice un agujero y ya la me, encima le puse huevo batido con tacita leche para que abrillantara. Bueno, pero ya sabía que eso no me gusta mucho hablar. Quedó súper deliciosa, de verdad, este, esta galleta es muy vendida en el Rancho de Villa, si tú eres de Colima, México, y conoces el Rancho de Villa, es una tradición cada martes ir a visitar al Señor de la Esperación y pues la gente vende caradillas, galletitas. Y esta es una de las galletitas, la receta que venden en el jardín, ¿verdad? Pero yo me gusta hacerla una vez al año porque pues como pueden imaginarse, no es bien vendida, ¿verdad? Pero se la recomiendo, rinde mucho, yo las hice grandes pero realmente son pequeñitas y tú le das lo que, el tamaño que sea de tu gusto, ¿no? Entonces, está bien deliciosa, se la recomiendo, trátenla. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado, estoy con mi gorrito de Santa Claus y mi ya lo desarmé. Espero que les haya gustado esta receta, felices fiestas, feliz navidad, les deseo mucha paz, armonía, que sus corazones estén llenos de felicidad, deseo de verdad felices fiestas, feliz navidad, y que en su corazón, en su corazón haya paz y hay que perdonar y les deseo de verdad mucho, mucho abundancia también, ¿eh? Entonces, espero que les haya gustado esta receta, si les gustó, les pido que me regalen un like, se suscriban a mi canal que está aquí abajo y compartan mis videos. Y como siempre, mientras que Dios los deje, aquí en la cocina de Acoche, los espero en la próxima. Adiós.